Caitlin O'Meara, también conocida bajo su seudónimo Grace Ramsey, fue una escritora católica irlandesa-francesa durante la última época victoriana. Nació en 1839 y falleció en 1888. En la época que se escribió este poema presente en su segunda novela, La Historia de Isa, sobre la lucha de los patriotas polacos contra la ocupación rusa, austríaca y alemana en 1865. En Irlanda había epidemias de fiebre tifoidea, cólera y disentería. Con ustedes, La Historia de Isa. Y la gente se quedó en casa, y leyó libros, y escuchó, y descansó e hizo ejercicios, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo. Y escuchó más profundamente. Algunos meditaron. Algunos oraron. Algunos bailaron. Algunos encontraron su sombra. Y la gente comenzó a pensar diferente. Y la gente sanó. Y en ausencia de personas que vivían en la ignorancia, peligrosa, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó, y las personas se encontraron de nuevo, lloraron por sus pérdidas. Y tomaron nuevas decisiones. Y soñaron con nuevas visiones. Y crearon nuevas formas de vivir y curar completamente la tierra, como ellos fueron sanados.